Las noticias más importantes de este 14 de septiembre, a continuación en Noticiero LPG. La Asamblea Legislativa aprobó la sexta prórroga del régimen de excepción, el cual estará vigente por 30 días más. La iniciativa de prórroga fue presentada esta tarde por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y el ministro de Defensa, René Merino Monroy. Ambos, al igual que en las ocasiones anteriores, se hicieron presentes a la Asamblea Legislativa para exponer los supuestos logros del régimen y para entregar la nueva iniciativa. Desde la entrada en vigencia del régimen de excepción el pasado 27 de marzo hasta el 12 de septiembre, las autoridades de seguridad reportaron más de 52.000 capturas, mientras que las organizaciones de defensa de derechos humanos registran múltiples denuncias de detenciones arbitrarias, violación a los derechos humanos y llamados de la comunidad internacional a frenar dichas medidas. El segundo paciente confirmado de viruela cínica en El Salvador no tuvo contacto con extranjeros, por lo que el contagio se habría dado dentro del territorio salvadoreño, aseguró el ministro de Salud, Francisco Alaví. Este segundo caso fue confirmado por el gobierno el fin de semana pasado. Se trata de un hombre de 40 años que no tiene relación con el primer contagio que surgió a finales de agosto. Además, el ministro dijo que el segundo paciente diagnosticado con viruela cínica consultó cuando notó lesiones en su piel y una prueba PCR confirmó que se trataba de esa enfermedad, y al momento se han identificado 25 nexos epidemiológicos. Alaví recordó que los síntomas que comienzan a manifestarse son dolores de cabeza y en la espalda baja, y se pueden ver malestares gastrointestinales. Varias familias de la residencial Brisas de San Francisco continúan evacuando sus viviendas debido al inicio de los trabajos en la cárcava formada desde hace algunos meses y que ha incrementado su tamaño por las lluvias de este año. Equipos de apoyo de gobernación llegaron al lugar para colaborar con el traslado de los habitantes. Luego de la denuncia en redes sociales de la generación de más cárcavas en el sector, el gobierno salvadoreño anunció que brindaría apoyo económico durante un año para que las familias buscaran un lugar temporal mientras se realizan las labores por parte del Ministerio de Obras Públicas. Sobre el tema, el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, aseguró que ya tienen el diseño de las obras a ejecutar y que esta vez se dará una solución definitiva a la problemática, pues ya no repararán la bóveda, sino que construirán una nueva. El presupuesto será de 1.3 millones de dólares. Diferentes sectores sociales, instituciones estatales y centros escolares saldrán a las calles este 15 de septiembre para poder expresarse en distintas marchas. Varias organizaciones civiles han convocado a la población para marchar por la restauración de la democracia en el país. Dicho recorrido está planificado para realizarse partiendo desde la Plaza de la Salud, a las 8 de la mañana y finalizando en la Plaza Libertad del Centro Histórico de San Salvador. Por otro lado, el pasado 13 de septiembre el Ministerio de Educación confirmó que permitirá que los centros educativos hagan sus desfiles de independencia antes que Nayib Bukele brinde su discurso si así lo desean. Esto luego de que hubiera quedado prohibido en una instrucción anterior. El desfile cívico en el cual se condensan centros escolares, bandas de paz, bomberos, caballería, policía nacional civil, ejército, fuerza aérea y fuerza naval partirá desde la Plaza al Divino Salvador del Mundo en San Salvador y tendrá como meta el Parque Cuscatlán atravesando toda la Alameda Roosevelt de la capital. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.